¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. 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 al 5. Yo sé ahora que tú puedes hacer cualquier cosa. Señor, me arrepiento de haber cuestionado tus decisiones. Yo veo que todas las cosas están bajo tu control y dirigidas por tu gracia. Tú tenías un plan todo el tiempo, pero yo ahora actualmente te he visto con mis ojos. Y Job reconoce la grandeza de Dios. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de los monstruos, esos sucesos que nos atorrorizan en la vida. Y en medio de todo esto, Dios está involucrado firmemente. Quédese con nosotros. Estamos recién empezando. Siempre hay una voz. Ya volvemos. 40 días para el futuro de México. Únete a orar por las elecciones y el futuro de la nación. La Biblia dice que si el pueblo de Dios se humilla, se arrepiente y ora, él escuchará, perdonará y sanará la tierra. Te animamos a votar este 1 de julio por quien tú decidas. Pero antes a orar porque Dios dirija tu voto. Que nos dé elecciones honestas y pacíficas. Que nos bendiga con un presidente justo y sabio que honrará a Dios y será usado para el bien de nuestra nación. Encontrarás un versículo de oración los 40 días previos a la elección en nuestro canal de YouTube. Órale México. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser. La luz en mi amanecer. A ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo. Cantaré con todo lo que soy. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo Siempre hay una voz, nuestro teléfono 953-138-6747 Fíjese usted que tenemos una gran variedad de tratados para su formación espiritual, su crecimiento espiritual Que usted puede solicitarnos En esta semana tenemos algo así como unos 14 títulos nuevos Que usted puede solicitarnos a través de Facebook, el Refugio Iglesia Cristiana O también a través de un mensaje, una llamada 953-138-6747 Y queremos obsequiárselo a usted Es algo que la congregación patrocina y usted puede beneficiarse de ese obsequio Entonces, tratados para la fe, tratados para entender a sucesos de la vida diaria Entonces, con mucho gusto queremos hacérselo llegar Mire, algo maravilloso sucede mientras hablamos sobre Job Un hombre con mucho sufrimiento en la vida Mire, sucede que Job era un hombre, dice, de los más ricos sobre la tierra Pero un día había un diálogo en el cielo y ahí llegó Satanás, el acusador de los creyentes Y Job decía, pues es que no embalde, te sirve Job Y es una persona recta Pues nunca le has tocado sus bienes Nunca le has tocado su carne Le abunda la riqueza Así que, pues él te va a amar siempre Y Dios le dijo, te doy la oportunidad de que tú puedas tocar sus bienes Después tu cuerpo, solamente no te metas con su alma, con su espíritu Y dice que Satanás desencadenó un ataque frontal contra Job Y Job en un día pierde, o en un corto tiempo pierde su riqueza Pierde a sus hijos, pierde sus ganados Pero también le viene una enfermedad maligna Una enfermedad como una sarna Pero llegó un punto, yo pienso que fue como una especie de cáncer Y él dice que su piel se volvió oscura Y que se veía por las llagas, se veía la profundidad Era tal que los huesos le ardían Era un dolor muy intenso Y entonces, en medio de esto, Job comienza a reconocer la majestad de Dios Una paz viene sobre él Él comprende que Dios es Dios Y de eso quiero tratar los monstruos Mire, en el Job capítulo 40, versículo 15 Dios le dijo, he aquí ahora el behemoth Según una traducción que podría ser para este tiempo Sería como el hipopótamo Este animal salvaje enorme Pero también dice, el cual hice como a ti Dios dice, mire, yo hice al behemoth Al hipopótamo, a ese animal de varias toneladas de peso Pero también te hice a ti, Job Que pesarás ahorita 60 kilos, 50 kilos con esa enfermedad Pero en el 41.1 dice, sacarás tú al leviatán Ahora era monstruo marino Pero para que nosotros podamos asociar ahorita en lo que conocemos Pudiera ser, pero el leviatán decía que era un animal Que tenía escamas muy fuerte Entonces podemos asociarlo en este tiempo con un cocodrilo De esos cocodrilos gigantes, enormes Dice, sacarás tú al leviatán o al cocodrilo con un anzuelo O con una cuerda que le eches en su lengua Y Dios, podemos pensar, por qué Dios lleva a comparar a Job A llevarlo a esta confrontación con estos dos monstruos Un hipopótamo y un cocodrilo Eso solamente estoy diciendo Yo no sé exactamente el origen de estos animales Pero, por qué Dios comenzaría la revelación Llevando a Job a considerar estos dos monstruos ¿Por qué haría Dios mirar a Job los rostros de un hipopótamo y un cocodrilo? Y mire, ¿sabe usted? Puedo entender que primeramente el Señor planteó este problema a su siervo Y le dijo, mira Job, aquí viene el hipopótamo detrás de ti ¿Qué vas a hacer? En una ocasión estuve en un parque de animales Donde podías ir en tu auto Íbamos en un autobús Y de pronto salió un rinoceronte Y este rinoceronte tenía la fama de que le gustaba voltear carros Así que vino, venía contra el autobús Y el del autobús tuvo que acelerar Y muy rápido Y es una adrenalina, una intensidad En unos instantes se te viene el terror Emociones bien fuertes Y logramos pasar Y el rinoceronte se fue en seco Pero este animal tenía la fama de voltear autos Ahora, se siente algo espantoso Mira, lo que Dios le está diciendo algo a Job Mira, ¿cómo vas a enfrentar a un hipopótamo que viene detrás de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes luchar y derribarlo con tus fuerzas físicas? ¿O quizá puedes entablar un diálogo amable? El tema de hoy es monstruos Las cosas en la vida que nos roban la paz Que nos desestabilizan De niño, yo iba a hacer algunos mandados para mis padres O mi abuela Y tenía que cruzar por un lugar Unas casas donde había perros muy bravos Era un terror Y ella me enseñó Dije, tienes que cortar una vara grande Y hablarles fuerte No gritarles Y cuando se te acerquen, dales un varazo Una piedra no te funciona Porque solamente lanzas la piedra Y después quedas vulnerable Pero una vara, no la sueltes Y siempre estás rodeando Pero para mí era un terror pasar en ese lugar Y tenía que cumplir estos mandados Hay cosas que en la vida Si tú has padecido, por ejemplo, un cáncer Y después de todo el sufrimiento Las quimioterapias Los tratamientos Este se va Pero de pronto te viene nuevamente ese dolor Es un monstruo al que no sabes cómo enfrentarlo ¡Jo! pasó esto En un poco tiempo él perdió todo Y a todos en la vida nos vienen estos monstruos Y Dios simplemente se acerca Y dice, mire, yo tengo la capacidad para frenar esos monstruos Yo puedo crear, yo creé todo O sea, yo tengo la capacidad Entonces, allí empezamos a tener como un descanso Como un consuelo Y esto era lo que sucedía para Job Y esto sucede para nosotros Hay cosas a las que nosotros simplemente como seres humanos No les podemos hacer frente con un diálogo Calmadamente A lo mejor tienes un esposo que se embriaga Y cuando viene a la casa es un monstruo Que golpea, azota, lastima, maldice Y al cual nadie le puede decir nada Pero Dios también hizo a ese monstruo Dios también lo creó Y él tiene la capacidad de frenarlo De sentarlo, de transformarlo Ahora nos conviene estar del lado de Dios Del lado de quien formó, de quien hizo Y de entregarle esa situación El Señor le planteó este problema Mira Job, aquí viene un hipopótamo Yo lo hice Como te hice a ti también Ahora, aquí también está el cocodrilo El cocodrilo, estos animales que En abrir su trompa y con sus dientes Solamente al cerrar Quiebran hueso Trozan un animal grande Que hace con un ser humano Como vas a manejar a esta criatura Dice Dios a Job A poco le lanzas un anzuelo y lo pescas No Es un trato diferente Que vas a hacer Puedes derribarlo Como lo vamos a hacer Sabe usted que dicen El cocodrilo no tiene noción de la misericordia Esa es una declaración Por eso sale el término lágrimas de cocodrilo Porque dicen que un cocodrilo Se está devorando a su presa Y le están escurriendo unas lágrimas Eso dicen Entonces no es porque está triste Sino simplemente es una reacción Química, biológica en su organismo Y él está devorando Pero no siente misericordia Se está comiendo un animal Un ser humano Y da lo mismo Entonces, mire Necesitamos hacer un corte más Estamos hablando hoy de los monstruos Y tenemos a Dios El cual nos puede fortalecer En esas adversidades Quédese con nosotros Ya volvemos Me conmueve tu amor Tu ternura y calor Me persigues con pasión Dices que tú yo soy Tú conoces como soy Lo que hay en mi corazón No te causa conmoción No te causa conmoción Me amas tal como es hoy Es tu amistad Mi despertar Contigo hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuidas de mí Cuidas de mí Yo sé que me amas Yo sé que me amas Me estremece tu amor Cada día sin faltar A tu lado quiero estar A tu lado quiero estar Haces mis sendas brillar Haces esta elección Es tu amistad Es tu amistad Cuidas de mí 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 Bien, hablando esta ocasión en siempre una voz de los monstruos Y quiero aprovechar, le envío un cordial saludo a nuestros amigos en la heroica ciudad de Tlaxiaco Que nos sintonizan cada día a través de Televisión Nuevo Siglo, Canal 21, Televisión por Cable Acá en la heroica ciudad de Tlaxiaco, un afectuoso saludo Y también un saludo a nuestros amigos en la parte alta, en las montañas Atatlauca, Ocotepec, Cuquila, toda esa región alta, Yo Soy Ua Que nos escuchan a través de Stereomix 103.5 de FM Un afectuoso saludo, gracias por su sintonía Recuerde usted nuestra página de Facebook, El Refugio Iglesia Cristiana Allí publicamos eventos, noticias, la palabra de Dios Puede usted seguirnos Y hoy estamos hablando acerca de los monstruos Job, un hombre rico, él dijo que fue muy poderoso Más que todos los que vivían a su alrededor Un hombre que dice que cuando los jóvenes lo veían se escondían Era, imponía su presencia Dice, los ancianos cuando me veían guardaban silencio Un hombre poderoso, rico Y dice, la mano de Dios me tocó Y me hizo perder todo Se fue de mí el respeto, se fue de mí la salud Perdí mis bienes Y eran monstruos Él declara, escribe y dice Lo que tanto temía me llegó Era un hombre poderoso pero que decía ¿Y qué tal si un día me viene la ruina? Monstruos Él diariamente dice que sacrificaba holocaustos a Dios de paz Porque dijo, ¿qué tal que si mis hijos pecaron? Y entonces si ellos pecaron Pues tengo que pedir perdón a Dios Porque si no quedaría yo vulnerable Y sería un candidato al juicio de Dios Entonces él batallaba con monstruos La mayoría de los seres humanos tenemos monstruos en nuestra vida Cosas que nos desestabilizan Dios a Job le habla acerca del vehemot y del leviatán Dos monstruos, un monstruo terrestre, un monstruo marítimo Y son monstruos a los cuales el ser humano es vulnerable Un hipopótamo, hablábamos, un cocodrilo No es un rival el ser humano en absoluto Ahora, Dios no está hablando solamente de una comparación Y le está mostrando acerca del reino animal Que poderoso es Le está mostrando a su siervo que son dos criaturas feroces, asombrosas, poderosas Y que representan al ser humano un peligro Pero lo asociaba con las situaciones adversas que Job estaba pasando Le estaba diciendo, mira, lo mismo viene a tu vida Pero yo estoy en control Y yo le quiero dar esa palabra de esperanza Porque es una de las cosas que yo quiero hacer a través de este programa Darle una esperanza Y ponerse del lado del campeón de Jesucristo Él dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones Pero recuerden que yo ya vencí al mundo El apóstol Pablo decía, y esta es nuestra esperanza Cristo es nuestra esperanza Entonces yo le quiero pedir que en medio de esa aflicción Usted pueda ir y decirle a Dios, te entrego a este monstruo Me tiene aterrorizado y simplemente no puedo No puedo Si yo me encontré en un hipopótamo Parece tan gordo y tan lento Pero no, me aventaja en velocidad Y con un simple choque Yo estoy en el suelo Y con una simple mordida Él me despedazó Así hay cosas que al ser humano nos aterrorizan Una enfermedad Todas las cosas que suceden en nuestro país La violencia, los secuestros Cosas que dicen Ah, yo vivo en un lugar tan peligroso Ah, yo vivo en un lugar donde hay deslaves Recientemente veíamos el volcán de fuego en Guatemala En un instante Y esta gente va a vivir por muchos años con ese terror Esa angustia, ese monstruo Entonces El apóstol Pablo era una persona que nos ayudaba Eh, mucho Él, él está padeciendo en la prisión Pero él le dice algo a los creyentes Miren, regocíjense en el Señor siempre Otra vez les digo Regocíjense Pero él estaba en una prisión Pero él había comprendido que Dios estaba en control en esa situación Dijo Lo que me queda es tener paz y regocijarme Dios es capaz de sacarme de esta cárcel Y si él no quiere No me va a sacar Pero si él quiere Él tiene la capacidad Pero la gente afuera estaba angustiada Ay, ¿cómo saldrá Pablo? ¿Cómo vamos a hacer? Y él decía No, hermanos Regocíjense en el Señor siempre Una vez más Les digo Regocíjense Y Dios le está diciendo esto a Job En medio de su temporada de sufrimiento Él estaba diciendo Va a pasar Job Yo estoy en control Una de las cosas que yo le quiero decir Es que Eh La palabra de Dios nos declara Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Pero dice Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Le hago una invitación nuevamente Acérquese a Jesucristo Dígale Jesús necesito un amigo confiable Un maestro Un mentor Un refugio Él declaró la profecía en Isaías Y será un refugio en medio del turbión Una roca de escondite en un día caluroso Hablaba de Jesucristo Él es para nosotros Un refugio eterno Usted puede ir a hacer cárcel Sea un cárcel Sea un cáncer Sea violencia en el hogar Sea un hijo Que lo tiene a usted Ahí Ya oprimido Condicionado Sea un jefe en el trabajo Sea un vecino Malintencionado Sea una amenaza por teléfono Cada una de estas adversidades Sean las pesadillas La depresión Monstruos a los cuales Les tenemos ya terror Usted vaya a Jesucristo Y le está Esta es mi situación Y padre Te quiero amar A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Jesús Quiero amarte Quiero descansar Reposar Que esta adversidad Este monstruo Saque algo bueno de mí Que una fe nueva Florezca en mi corazón Y entonces entenderemos Los propósitos De Dios para nuestra vida De otra manera Mire Es bien difícil Vamos a estar amargados Frustrados Dolidos Enfermos Y va a venir la muerte Todas estas cosas Pero por eso Necesitamos ir a los propósitos Divinos Que acerca del cocodrilo Job Le dice Le dice Dios Ningún ser humano En su propia fuerza Puede batallar Con este Este animal Y contra su piel Tan gruesa Y no es No eres rival Para ir en absoluto No lo puedes domesticar Y es lo mismo Dios Él puede Fortalecernos Y vencer Nuestros adversarios Al último corte Vamos Ya volvemos Siempre hay una voz La soledad No es una buena compañía Dame tu mano Tú importas Y mucho Te queda mucho por ver Tener esperanza Puede ser la salida Suelta tus cargas No renuncies a ti Hay alguien Que ya sufrió por ti Para darte una nueva vida Y una razón para vivir Sé que me levantaré Porque mi confianza está en Cristo Nunca más me esconderé Para siempre Para siempre No he conocido No he conocido otro amor Tan profundo Tan real Más que el cielo Más que el mar Es una lluvia en mi interior Escucho el trueno de su voz No necesito nada más Eres mi luz Mientras gritar Oh, 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 oh Sé que me levantaré Porque mi confianza está en Cristo Nunca más me esconderé Para siempre de su amor predico Y cuando no estoy Cuando me voy lejos de él Siento una voz que me recuerda que Soy para él Para él Nunca ha existido otro amor No he conocido otro amor Tan profundo, tan real Más que el cielo, más que el mar Es una lluvia en mi interior Escucho el trueno de su voz No necesito nada más Eres mi luz, mi eternidad No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Lo que Dios está hablando El discurso que Dios está dando a Job No es solamente para Job Es para todos los creyentes de la historia Él está hablando Y declarando Como tienes que enfrentar Enfrentar la verdad Sobre los monstruos de tu vida No puedes con ellos La realidad Pero yo sí puedo con ellos Y esa es la verdad Job respondió No, mi Dios es todopoderoso Él puede hacerlo todo Y ninguno de sus propósitos Podrá ser jamás frustrado Ese es lo que Dios Job comienza a entender Y él comienza a proclamar Una verdad Dice, yo sé que mi Redentor vive Y al fin me levantará De donde yo estoy Vinieron los monstruos Me atribularon Pero mi Redentor Dios vive Él decía que él Se sentía muerto en vida Él en un momento de angustia Él maldijo el día que nació Dice, que ese día no existiera Que fuera un día horrible Lleno de oscuridad Porque solamente El omnipotente Dios me trajo a sufrir Que ese día no hubiera existido Pero poco a poco Comienza a reconocer Dios comienza a hablarle Y él dice Yo sé que mi Redentor vive Y al fin me levantará Aunque estoy en una situación adversa Él tiene la capacidad Job también declara De a oídas Más yo te había oído Más ahora mis ojos te ven Y me humillo hasta el polvo Comprendo que Lo que yo entendía Era algo muy vago Por eso Divagaba Por eso Cuestioné Tu soberanía Pero ahora mis ojos Te han visto En medio de este sufrimiento Cuando los monstruos Se hicieron Insoportables Odiosos Cuando el terror Cayó en mi vida Allí Yo comencé Mis ojos Te vieron Oh Dios Esa es mi oración Que para usted En este tiempo De sufrimiento De angustia Sus ojos Puedan ser limpiados Con ese colirio De la fe Y usted pueda comenzar A contemplar Al Dios Omnipotente El Redentor El que le redime El que le justifica El que le salva Quiero orar por usted Padre en el nombre de Jesús Lloro por esa persona Detrás de esa pantalla de televisión De ese dispositivo de radio Espíritu Santo Que tú puedas bendecir A cada uno de ellos La mayoría de las personas Hoy están pasando situaciones Muy adversas Problemas Que no les encuentran Una solución humana Enfermedades Incurables Adversidades Vicios Con las drogas Adicciones Y Padre yo te ruego Que tú puedas bendecirle A ellos Con una confianza En medio De esta situación Cuando los monstruos Son más grandes que ellos Tú eres nuestro Redentor Que nos redimes Pido tu ayuda En el nombre de Jesús Amén Y le quiero invitar nuevamente Este domingo Véngase al refugio Hay una palabra Específica De parte de Dios Para usted Y un ambiente de fe En este lugar Venga usted Con su familia Con sus hijos Con su esposa Con su abuelita Hay algo especial Para usted En este lugar Personalmente Me gustaría saludarle Pues le espero En la siguiente misión De siempre Hay una voz Hasta la próxima Dios te guarde Gracias La pena vivir Aunque el mundo diga Que no vives Y aunque otros digan Que no existes La realidad Es que llenas Mi vida Sin ti No sé Lo que sería Sin ti No sé Dónde estaría Por eso Yo vengo A cantarte A ti Me has dado Un cantico Nuevo Un canto De agradecimiento Tengo gozo Tengo vida Jesús Eres mi alegría Sin ti Sin tu amor No valdría La pena vivir Aunque el mundo diga Que no vives Y aunque otros digan Que no existes La realidad Es que llenas Mi vida Sin ti No sé Lo que sería Sin ti No sé ¿Dónde estaría? Oh